La venta en sí se ha recuperado de lo que fue el año pasado. Ya notamos una mejora a fin del año pasado con los rindes del trigo. Y en estos meses viene firme, viene bien. El año pasado, ¿cuáles eran los principales inconvenientes que encontrabas a la hora de efectuar una venta? Los principales inconvenientes fue el tema del financiamiento, que se cortó a mitad de año. Y como es el tema bancario, las tasas se fueron muy arriba y hubo que apelar a que la fábrica financie con financiaciones propias. A través de nosotros tenemos ACO Capital, que es la financiación que tenemos con la fábrica. Y es una herramienta muy importante para todas las operaciones. Y hoy en general la situación crediticia, por ejemplo, de los bancos, ¿ha cambiado algo o sigue siendo la misma? Sí, hay financiación de bancos. En sí, todos tienen algo, digamos, no son tasas muy alentadoras, pero bueno, es lo que tenemos. Y ha ayudado, como decías mucho vos, un trigo que ha venido con rindes realmente excepcionales. Sí, lo que fue el trigo fue muy bueno. La gente se ha recuperado con los atrasos que venía. También tuvimos un maíz muy bueno acá en la región. Y el tema de la soja, la de primera muy bien y la de segunda un poco menor, pero bueno, en sí completamos un ciclo muy bueno. ¿Las mayores consultas por dónde pasan? ¿Por cosechadoras, por tractores, por sembradoras? Este año lo que más se movió es el tema de tractores. Más se presentó la línea media, las 6.700 del año pasado y este año es lo que más se está moviendo. El tractor es de alta potencia también. Y en el tema de sembradoras también se movió mucho ahora por el tema para la sembrada del trigo. En el caso de ustedes, Augusto, se puede decir que a pesar de que hace muchos años que ya vienen trabajando en el rubro, están iniciando una nueva etapa con un nuevo local comercial, ¿no? Sí, a mitad del año pasado nos mudamos a la Ruta 12, a un local totalmente nuevo, donde ahí tenemos el completo, tenemos el servicio, tenemos el repuesto, el salón de ventas. Tenemos todo unificado en un solo local y nos ha ido muy bien, la gente se acostumbró fácil y por suerte está dando resultados.